No puedo creer que hayan revivido los Octobots Pero en todo caso Lo hiciste muy bien, Agente 3 Sigue así, largo y arduo, es el camino hacia el Volvagresón Ok, yo creo que... Prototipos de armas de asalto Antioctarianas, diseño de ingeniería Armancio todotinta, armería todotinta Calderías, besamel Postdata baja cromopolis Estuvo chistoso, bueno ¿Y ahora? No es la corriente que estaba conectada Hizo corto La cerca está abierta Ya puedes acceder a la siguiente zona Vamos, ¿cierto? Otra zona que está mal ¿Otra donde quedó allá? ¿Fue allá donde veníamos? No, ese es de... Sí, ese es de allá Mira, venimos de allá Entonces, esta es una nueva ¿Eso es...? ¿Eso es...? ¿Eso es una cosa de practicar? Para practicar a... Hacer piruetas Sí, sí Vamos a pintarla toda... No, pero no sirve porque después vuelve a aparecer sin pintar, ¿cierto? Sí, sí Puedo aparecer sin pintar ¿Vale con te dice? Vamos a pintarla toda mi corte No quiero que digas algo y espero que lo vea Mira, pero es que porque si es como que se hace para descubrir los dos puntos, ¿no? Esto por acá no hay Y acá arriba tampoco aparecía A ver Sí, acá hay Sí, acá hay uno Hay uno, pero todavía no vayamos allá Entonces, ahí hay uno ¿Dónde podrán haber más? Pues acá arriba Están en las almohadas Este sí está cerrado Este toca tenerlo todo Ya aparece que hay otro día ¿Sí viste cómo sonó? Ahí dos Uy Yo creo que ahí tiene que haber algo Porque es de madera Es diferente a las otras No con impulso Ahí está Ahí ya hemos descubierto tres, ¿no? Ahora es más ¿Qué es eso? No, tiene que ser grande para que pueda caber No hay Debe haber uno No hay Debe haber uno Cada vez se va acumulando Ok, ya está ¿Cuántos hay? ¿Hay como cinco? Ah, ya sé cuál es Esa no me gusta a mí Creo que ya los tenemos todos, ¿no? Salvo que se nos haya pasado alguno Pero creo que eso es todo lo que hay ¿Cierto, Mari? ¿Hacemos? ¿Quieres comenzar tú? No, gracias ¿Comienzo yo? Mira, ahí hay uno que nos falta Sigue esa Ahí adelante y vea Allá lo lejos se viene Comienza Ay, le digo algo Sí, mi perezosita ¿Pero que llevamos una escena más? ¿Y ya, cierto? No ¿Por qué? Creo que ya se nos la dice a costar No Bueno, ¿cuál jugamos primero? ¿Tú escoges? Mira, tal vez Es que hemos descubierto Ven, yo quiero llevarte lo que quiero Que combatas ¿Qué sé? Que será un poco difícil Pero es que me gustaría Quiero con los cifras Esa no es por qué Esa es la última Hasta que no tengamos las demás Desapadas En esa no Esto es Espera Te falta Bolvares Bolvares Que son los de allá Tuca de tapar los otros primeros Para poder entrar a eso Te presento a Cominea Se llama así Ok Y les presento Ustedes también A Cominea Que es alguien Muy 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 especial Y tienen que ver Es mala Es una abuelita Y pues No sé Igual Tienen que compartir A una ruta Bienvenidos 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 Gracias.